Bueno, continuando en Costa Rica, les contamos que grupos conservadores en ese país, por su parte, han manifestado que no están en contra de que se enseñe la educación sexual en los centros educativos. El periodista Armando Gómez está conversando a esta hora con una de las representantes de estos grupos y nos informa. Adelante, Armando. Adelante, Armando. Y hay un tema que realmente no podemos obviar y es el tema de estas marchas, protestas que se dieron en contra de los planes de educación afectiva y sexual del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica. Bajo la óptica de un grupo que es bastante crítico con esos materiales emitidos por este ente educativo, ¿cuál es la visión que tienen ustedes hoy por hoy? Sí, bueno, este tema hay que analizarlo así. Sí, nosotros vivimos un país de principio democrático participativo. Eso significa que las cosas deberían consultarse, por lo menos con las personas que les va a afectar. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que el Ministerio no ha consultado estos planes con los padres y madres de familia. En ese sentido, estaríamos opuestos a que un tema tan delicado se quiera implementar sin consultar con los padres y madres de familia. Segundo, desde el año 2012 la Sala Constitucional le dio una orden en específico al Ministerio de Educación que tenía que tener un mecanismo ágil y sencillo. Esas son las palabras de los señores magistrados para que los padres de familia que objeten estos tipos de programas de afectividad y sexualidad puedan ejercer su objeción de conciencia. El Ministerio no ha cumplido con esa orden, no solamente no ha cumplido, sino que tenemos reportes de todas partes del país, de centros educativos que se niegan a aceptar la carta o que le indican, bueno, usted no quiere que su hijo o su hija lo reciba, tiene que venir por él, tiene que devolverlo, ¿verdad? Es decir, le ponen una serie de trabas, evidentemente, para no cumplir con la orden dada por la Sala. Ahora ustedes no se oponen a que se enseñe sexualidad dentro de las escuelas y colegios, dentro del sistema educativo o del sistema general de Costa Rica de Educación. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes para contrarrestar o por lo menos como opción a estos planes de afectividad que ofrece el Ministerio? El plan dice que es de afectividad, no se menciona compromiso con el otro, no se menciona matrimonio, no se menciona nada de eso. Supuestamente son para evitar embarazos en los adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. Lo que han indicado los científicos es que cuando el discurso se está dirigiendo hacia una población que no es sexualmente activa, como es niñez y adolescencia, tiene que ser de abstinencia. Entre más tardío se inician, es el debut sexual, dicen los científicos, se inician, menos posibilidades hay, obvio, de contraer enfermedades y de quedar embarazadas las muchachas, evidentemente. Entonces, ese es el discurso que nosotros creemos, o sea, abstinencia antes del inicio de la actividad sexual. Una vez iniciado, indican los científicos, es importante la monogamia y la fidelidad, o sea, que sea con una persona, la actividad sexual y que haya fidelidad hacia esa persona. Eso es lo que indican. Y ponen el condón como la tercera a quienes no quieran vivir esas dos primeras que le dije, abstinencia y fidelidad. Estas guías se centran en todo lo que se refiere al condón como si fuera 100% seguro, cuando los científicos indican que no lo es. Y le voy a dar un ejemplo. La Organización Mundial de la Salud indica que cuando una mujer, por razones médicas, no debe quedar embarazada porque es riesgo para su salud, no debe planificar con condón. Entonces, como usted le da a una chiquita que está iniciando sus actividades sexuales, el condón, ¿verdad? O sea, esa parte, digamos, desde el punto de vista de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, consideramos que no es de acuerdo con lo que indican los expertos en la materia. Y luego viene todo el tema de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, ¿verdad? Y todo lo que son los tránsitos y todo eso. Por ejemplo, en el tema del sexo, indica que el sexo se indica al momento del nacimiento. Eso no es cierto. El sexo está determinado en el momento de la fertilización. Si el espermatozoide ganador es X, ya es una niña. Y si el espermatozoide ganador es Y, ya es un niño. Entonces, no es que se asigna al momento del nacimiento como que su papá le impuso eso. No, no es cierto. Y todo el tema de la construcción de la sexualidad, que para ellos es que el sexo biológico no es relevante, sino que es solo lo que yo construyo. Si yo quiero ser hombre, soy hombre. Si quiero ser mujer, quiero ser mujer. Si no quiero ser ninguno de los dos, no soy ninguno de los dos. Lo que llaman ahora también el género fluido, yo puedo a veces querer ser mujer, a veces querer ser hombre, a veces que no me identifique, ¿verdad? Es decir, todo esto a mí me parece que no es... En primer lugar, no ayuda para nada en lo que tiene que ver embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Al contrario, en enfermedades de transmisión sexual, estos grupos son de mayor riesgo de contraer esas enfermedades. Ahora, doña Alexandra, hay algo muy interesante. En Costa Rica, hoy los jóvenes, o mejor dicho, esos preadolescentes de 10, 12 años, a veces no... a veces entran a la sexualidad a esas edades, entre los 10 y los 12. Entonces, ¿qué opción le podemos ofrecer? E incluso, tenemos el tema del conocido bullying, el estar molestando compañeros en el colegio, en la escuela, porque no son enteramente heterosexuales. ¿Qué respuesta se le puede dar, por ejemplo, a ese grupo de la población, a esos padres que están preocupados por sus hijos? A mí me duele muchísimo que Costa Rica haya tirado la batalla de que ya una niña de 10 años inició su debut sexual, entonces ya es una chiquita perdida. No, por favor, por favor, ¿verdad? O sea, esa niña tiene dignidad y el Código Penal dice que cualquier acceso canal con un menor de 13 años es violación, siempre. Entonces, para mí es inaudito que este gobierno, a través de la Caja Costalicense del Seguro Social, le coloque un implante a una niña de 10 años para que siga teniendo sexo hasta los 13. ¿Por qué no lo pasan al Ministerio Público? O sea, digamos, a mí me parece que ahí hay una incoherencia que además rosa gravemente con el ordenamiento jurídico. Una causa penal. Es una causa penal. Todo acceso canal con un menor de 13 años es violación. No lo digo yo, lo dice el Código Penal, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, o sea, esos son casos que tienen que verse, son casos serios y que tienen que verse seriamente. No decirle a la persona, tenga, aquí tienen los anticonceptivos. No, o sea, por ejemplo, el implante que pone la Caja Costalicense del Seguro Social, lo primero que dicen los que lo producen es, esto no lo protege contra enfermedades de transmisión sexual. O sea, usted le está dando a una niña de 10 años un implante para que tenga sexo y no se está preocupando por las infecciones. ¿Verdad? O sea, es porque para eso no hay un implante, ¿verdad? Entonces, ese es el punto en que a mí me parece que es incoherente. En cuanto al respeto 100%, de una de las cosas que a mí me ha dolido ver, que no sé si es cierto o no, es que ayer algunas personas se manifestaron en contra de las personas de una orientación sexual diversa. Lo que nosotros tenemos que entender es que podemos diferir sin insultar. Esa parte yo totalmente de acuerdo, mi apoyo a esta comunidad LGBTI, el respeto siempre se debe dar. Eso sí, hacer un llamado a todos, el respeto siempre se debe dar. Nunca podría estar yo de acuerdo en una campaña que irrespetara a quienes piensan distinto a mí. La democracia se construye de la diversidad de ideas. Entonces, el respeto tiene que ser mutuo, porque también sucede eso. Que si yo digo que yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ah, usted tiene un discurso de odio. No, yo lo que estoy diciendo es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No, no, ¿verdad? Eso no es un discurso de odio. Entonces, los insultos también pueden ir para un lado y venir para el otro. Yo lo que hago es un llamado a quienes piensan como nosotros en restauración, es que cuidemos el modo en que tratamos a los que piensan distinto a nosotros. Y ahora precisamente es el componente político que realmente estuvo presente en esta discusión y que se traslapó internacionalmente. Muchos costarricenses nos han dicho que les indigna o por lo menos les molesta el tema. No les molesta el tema de la familia, les molesta que en el escenario, en el espejo internacional, literalmente la campaña política se redujo a uniones, a matrimonio igualitario. Y lo que se está apuntando ahorita es que también se está enrumbando un tema monotemático cuando hay otros temas discutivos. Totalmente de acuerdo. Nosotros nos estamos preparando para gobernar para todos los costarricenses. Ahí me va a disculpar usted con todo respeto, le digo, la prensa tiene mucho, mucho responsabilidad porque yo aquí estoy contestando las preguntas que usted me hace, ¿verdad? Entonces también la prensa al preguntar solo de esos temas, pienso que también ha generado esta impresión de que solo de esto se habla. Y no, nosotros nos estamos preparando para gobernar un gobierno de unión, un gobierno donde esperamos sacar lo mejor de todos los partidos. Yo creo que en todos los partidos políticos hay personas buenas, en todos. Entonces la idea nuestra es eso, o sea, un gobierno que sea de consenso nacional. Y sobre todo esperar que la generosidad de nuestras personas que no están en nuestros partidos políticos, en posiciones contrarias, sean suficientemente generosos con la patria de poder sacar adelante este país. Ahora, para ir finalizando esta entrevista, ese mensaje a los padres, a esos padres que como usted, como yo, pueden tener un niño de 8, 7, 5 años y que les tienen que hablar de sexo en medio de este calor político. ¿Cuál es el mensaje que se puede dar? Ya conocemos el mensaje del Ministerio de Educación Pública, pero ¿cuál es el mensaje que ustedes dan? Sobre todo en este entorno donde hemos oído hablar de, por ejemplo, muerte, hemos mencionado la palabra o la Sagrada Escritura, la Biblia. Entonces, ¿qué mensaje se le puede dar a ese pueblo que está medio inquieto en ese tema? Para los padres y madres de familia es, definitivamente de esto hay que hablar con los hijos siempre y no se les debe mentir. En mi caso, mi hijo a los 4 años me preguntó, mamá, ¿verdad que los niños los trae la cigüeña? No, los niños no los trae la cigüeña y hay que contestar. Ah, bueno, los manda Dios. Y yo soy creyente y sí creo en Dios, pero igual sabía que esa no era la pregunta. Y sí había que contestarle que crecía en la pancita de mamá y el niño siguió preguntando, ¿y cómo hace para crecer en la pancita de mamá? Sin miedo. Gradualmente, por supuesto que a esa edad de 4 años no se les va a explicar todo. Gradualmente, bueno, papá, ponle una semillita en la pancita de mamá. O sea, no tengamos miedo de hablarle a nuestros hijos de educación de la sexualidad y de decir la verdad, eso será a los 4, regresará a los 8, ¿verdad? Y si no regresa, provoque usted la conversación. No deje que aprenda de esto afuera. Es usted, el padre de familia, el que tiene el derecho de educar a su hijo de acuerdo a sus valores. Muchas gracias, doña Alexandra Loría. Doña Alexandra Loría, ella es integrante de grupos Pro Vida, Pro Familia y también próximos días se convertirá en diputada de la República sustituyendo al señor Fabricio Alvarado en la fracción legislativa del Partido de Restauración Nacional. Gustavo, esta es la información que tenemos acá desde San José, Costa Rica. Vuelvo con vos. Gracias, Armando. Y como referíamos también a las autoridades del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, todas las cámaras y nuestro medio de comunicación está dispuesto a llevarles información equilibrada de lo que acontece en esa nación centroamericana y en todos los países de Centroamérica. Muchas gracias al periodista Armando Gómez desde Costa Rica. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.